1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 ¡Bien! ¡Órale, esto ya se puso bueno! ¡Órale, ahora sí Valentina tomó el liderazgo! ¡Jamás la había visto ir tan rápido! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Vamos Valentina, ya lo vienes! ¿Pero qué? ¡Rápido, más rápido! ¡Vaya numerito! ¡Vaya numerito! ¡Vaya numerito! ¡Vaya numerito! ¡Cheركado! ¡Vaya numerito! ¡Vaya numerito! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rápido! 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 ¡Rápido!